¿Qué pasa con la sequía severa? Realmente al tener 42 meses de sequía severa, que en algunos casos fueron 46, y en algunos otros casos más severa todavía, generó un agotamiento de todas las fuentes de producción de agua que se conocían. O sea que realmente hemos padecido una sequía severa. Vuelvo a insistir, si no hubiésemos implementado un plan de inversión tan extraordinario para la producción de agua potable para zonas urbanas, esto hubiese sido catástrofe humanitaria. Mira, para esta primera etapa de lo que son el programa de perforación en la provincia de Chaco, 60 perforaciones para los municipios de Sanpeña, Beateray, Napenay, La Tigre y Campo Largo. Vamos a extendernos a otras localidades del interior de la provincia. Más de 50.000 habitantes van a ser beneficiados con estos programas de perforaciones que también apuntan muchísimo al sector agrícola, ganadero y productivo. Gracias. 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 Gracias.